Bien, nosotros veníamos bautando reunirnos con el comisario, o con el subcomisario, ya unas semanas atrás. Más o menos desde el 4 de agosto, que coincidió también con la explosión, digamos, de COVID que tuvo nuestra localidad, con lo cual los tiempos se fueron aplazando. Siempre tuvieron la voluntad de querer asistir a las reuniones, pero las actividades de ellos les impidieron coordinar un horario para hacerse presentes en el Consejo de Liberación. Nosotros queríamos hacerle algún pedido de informe, charlar más o menos de varias situaciones, ¿no?, que está trabajando en la localidad, y que mejor que tener la opinión o datos más precisos de información, que sea relevante para poder trabajarla como concejales, ¿no? Exactamente. Y ahora, ¿ustedes ahí habían presentado esa posibilidad y que no se ha dado hasta el momento, Verónica? Más allá de todo lo que ya es puro reconocimiento, ¿no? Claro, por eso la semana pasada en la sesión decidimos, como Consejo de Liberante, organizar un cuestionario para elevárselo al comisario que pueda contestar. Y, desde nuestro bloque, un informe más amplio de qué acciones de fondo, digamos, se fueron trabajando entre lo que es las decisiones políticas, o sea, las políticas que ha tenido una agenda el Intendente en relación a prevenir delitos, con un conjunto coordinado con la actividad policial. Claro, hoy, por ejemplo, nos encontramos que, bueno, hoy, digamos, ha habido cambio de comisario, por lo pronto la reunión seguramente se tratará dentro del seno de la semana, o quizás la próxima, ¿no? Mira, por ahora, como Consejo de Liberante, vamos a elevar esos escritos. Y las respuestas deben, por lo menos, para nuestro bloque, tienen que ser por aquí. Si no, si se renovó el comisario, el subcomisario debería que está. Ya veremos cómo se van a organizar ellos también, ¿sí? Lo que acá, el tema, no es hacer hincapié en el comisario, o no es hacer hincapié en un solo actor social, sino que apuntar un poco a especificar acciones planificadas a lo largo del año, ¿no? Si no ha sido un año fácil, yo puedo comprender con ha sido un año fácil, ¿sí? Pero en diciembre, cuando asume un nuevo gobierno, tiene que haber tenido una planificación en materia de seguridad para nuestra localidad. En función a eso, ¿qué fue desarrollando? Porque convengamos que el intendente de la gestión anterior fue secretario de gobierno, y la actual secretaria de gobierno estuvo encargada del área social. Entonces, los datos ellos los manejan. La realidad, el conocimiento de las situaciones de exclusión, en las situaciones de, digamos, de desborde social, donde nuestros jóvenes eran atrapados, a lo mejor, en lo que es las adicciones varias, que no es solamente drogas ilegales, sino que el alcohol también. Es un problema que está avanzando en nuestra localidad, y a mí me preocupa de sobremanera, sobre todo en nuestros jóvenes. A ver, ¿qué estuvimos trabajando? Todo eso que se dice, estuvimos trabajando, estuvimos trabajando, ¿cómo se abordó? ¿Qué se planificó? Porque ya hay un conocimiento previo de quiénes gobiernan, para poder lograr un ordenamiento social que creo que este año no se ha podido lograr, en ningún aspecto, ¿eh? Pero entiendo que estamos en una situación compleja, que no le fue grato a ningún ejecutivo, ni el gobernador ni el presidente, pero sí, hubo un abordaje, sí, hubo una agenda política para trabajar todos los otros temas, no nos abocamos solamente a COVID. Tuvimos situaciones de cobertura en lo económico, pero máquina no. Máquina, para decir que todas esas explicaciones no son detalladas de cómo trabajar. Estos problemas para prevenir y para no llegar a estas instancias donde la cuestión colectiva se agrava porque estamos frente a la minoridad, o frente a un sector excluido de máquina y nadie se quiere ese cargo. Yo siempre me he sentado a plantear que hay una segunda máquina que nadie quiere ver. Cuando me he sentado en los medios de comunicación, cuando me he sentado en el consejo liberante. Entonces, no recae la responsabilidad en una sola persona que sea el comisario. No depende que hablemos con el comisario, no depende que tengamos más policía, no depende que tengamos más móviles policiales. Depende que sea un trabajo de fondo, y ese trabajo de fondo tiene que ser conjunto. ¿Qué vamos a trabajar esta semana? Que quedaron pendientes la conformación de un consejo departamental de seguridad ciudadana que ya existía como ley, digamos, provincial, en ley de seguridad provincial, y que nuestro municipio nunca adhirió o nunca lo conformó. ¿Por qué? Este problema delictivo y demás lo venimos arrastrando hace varios años. ¿Por qué no se trabajó sobre eso en años anteriores? ¿Por qué no se prestó atención a lo que es seguridad, salud, en nuestra localidad? Es un poco un desproligida y un poco tampoco comprender cuál es la función de lo político. ¿Vos crees que hay interés de la otra parte o del oficialismo de poder entender esto? Digo porque, digo, a ver, uno a veces, como yo decía el otro día, a veces ve la película el final, por lo importante es comenzar a verla desde el comienzo, ¿no? No digo olvidar el pasado, porque nos duele el pasado, pero sí tratar de enfrentar el presente y el futuro que a partir de ahora se viene con todo esto, ¿no? Mira, Roque, yo no soy una persona que me voy a sentar por el diario del lunes. Yo, nuestro bloque, perdón, no sé si ustedes personalizan, nuestro bloque presentó desde abril sugerencias para armar comisiones de salud, comisiones de emergencia económica desde el Consejo Deliberante, con el Ejecutivo Hamas, que nos convocó a una reunión en todo lo que fue el periodo del turismo de cuarentena. Sí, correcto. Sí, estuvimos trabajando con Palavicini, y que yo lo dije siempre públicamente, que como Consejo Deliberante siempre estuvimos comunicados. Nuestro bloque ha elevado todas las sugerencias que ha podido, pero si no nos han tenido en cuenta, si no han sabido consensuar, que no significa que yo les tenga que hacer caso o ellos me tienen que hacer caso a mí, consensuar, pautas o, digamos, sugerencias para el bien de Maquena, y bueno, ya no depende de mí, porque se marcan muy bien los dos modelos políticos, están muy bien trazados, y en el Consejo Deliberante se nota, o sea, nosotros vamos a buscar siempre lo que es la justicia, lo que es justicia para la mayoría, porque en realidad el Consejo Deliberante, o la política, o la democracia, que tanto reclamamos, tiene que ver con un gobierno para las mayorías. Entonces, cuando nosotros no podemos trabajar, o sea, si puntualizamos problemas que se van agravando encima, es porque antes no se hizo algo, o lo que se hizo no alcanzó, no, Roque, tampoco quiero ser injusto de decir, ay, no hicieron nada, se lavaron las manos, estuvieron sentados, no, evaluémoslo, evaluémoslo, a ver, vos decís que estuviste haciendo así, no haciendo así, perfecto, ¿eso qué hiciste? A lo mejor no alcanzó, a lo mejor estaba errado la política que utilizaste, o cómo, la mirada que tuviste. A ver, reformemos, ¿qué cosas podemos agregar? ¿Qué cosas ya te das cuenta que no te funcionan? Para construir una sociedad mejor, Roque, si no escuchamos todas las voces, nadie se salve en soledad, nadie puede dar una solución a una localidad solo, es tener acciones coordinadas, y no siempre estar pidiéndole al gobierno de Córdoba, porque acá tiene que tener autonomía, acá se votó un intendente para que tenga su autonomía, y ejerza proyectos. Además del disenso, cuando uno lucha por una comunidad en todos los sentidos, como vos decís, además del disenso para que salga un buen consenso, ¿no? Claro, a ver, no van a estar nunca de acuerdo conmigo, porque ideológicamente, o con nuestro bloque, estamos opuestos, somos opuestos. Ellos por ahí tienen, que también lo han definido en la sesión anterior, tienen más un fin recaudatorio, un fin que se limita a lo que es dinero, y lo que es recurso, pero no cómo aplicar eso. Y desde nuestro bloque consideramos que, por ejemplo, el presupuesto municipal es un instrumento, es un instrumento, ¿no es cierto?, donde deben apoyarse las políticas públicas con esos recursos económicos que vienen de los contribuyentes, porque la coparticipación también viene de los contribuyentes, no hay que sacar el bolsillo del gobernador. Y después de las cosas que viene la tendencia, siempre echar la culpa al gobernador, o siempre echar la culpa al gobierno de Córdoba, que no nos mandan esto, que no nos mandan aquello. Cuando Maquina ha sido siempre beneficiada, eso es el bataje económico, lo que han pedido, y me recuerdo de la gestión anterior, las veces que han pedido dinero al gobierno de Córdoba, el gobierno de Córdoba siempre ha tenido las necesidades de Maquina. ¿Pero qué pasa con el gobierno propio? ¿Qué pasa con las autonomías? A eso me refiero, y eso también me gustaría definir políticamente, que tanto como concejales, como el intendente, comprendamos más amplio lo que es la política, lo que es ejercer acciones políticas.